Una de las tres familias de factores de riesgo psicosociales marcados por la normativa ISO 45003 específica sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo para las personas en las empresas es el tema de cómo se organiza el trabajo, ¿vale? Por supuesto, si quieres saber cuáles son las otras dos familias, te dejo otro vídeo que aparecerá ahí arriba en las etiquetas. Ya traté eso en otro vídeo, así que no me voy a extender. Pero en este vídeo te voy a contar cuáles son los factores de riesgo psicosociales derivados del desempeño del trabajo tal y como está organizado, ¿vale? Derivados de la organización del trabajo en tu empresa. ¿Quieres saber cuáles son esos factores de riesgo? Son unos cuantos, ¿eh? Te lo voy a detallar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. La familia de riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo trata de explicar cuáles son todos los aspectos asociados a cómo se organiza el trabajo en tu empresa que pueden afectar psicológicamente a las personas. Pueden derivar en determinadas preocupaciones, pueden despertar ciertos conflictos, pueden generar malestar que a la postre repercuta en la seguridad y salud psicológica de las personas. ¿Y cuáles son esos elementos de la organización del trabajo que pueden afectar? Bien, la normativa ISO 45003 te lo detalla uno por uno. Yo me voy a centrar en ocho concretos y te lo voy a detallar uno por uno. El primero es en cómo se atribuyen los roles y las expectativas acerca de los roles. Es decir, roles entre jefe empleado, roles entre distintos empleados, cómo se establecen esos roles en la dinámica de trabajo, cuál es la expectativa que generan, porque muchas veces de ahí te puede ocasionar miedo en las personas acerca de determinadas situaciones. El juego de roles en las empresas asociado a las responsabilidades de cada uno en el puesto de trabajo pueden ser materia, puede ser causante de provocar ansiedad, provocar estrés, sobre todo en aquellas situaciones de mucha ambigüedad, de no saber qué va a ser de mí, estoy realizando una actividad en funciones, pero me van a promocionar, no me van a promocionar, qué es lo que va a pasar conmigo, todo ese tipo de aspectos está asociado al rol y a la atribución de roles. Bien, luego tenemos otro elemento, el segundo, que es cómo se va a ejecutar el control de trabajo, de qué manera la empresa va a controlar mi trabajo. Si ese control de trabajo es un control que el empleado siente el aliento en el cogote de su jefe, ¿no? Se siente juzgado, siente que está constantemente en situación crítica, que lo que se suele decir está caminando en la cuerda floja, ¿vale? Entonces, claramente, esto puede ser susceptible de generar una serie de problemas a nivel psicológico, generar ansiedades, generar estrés, generar incluso burnout, ¿no? De qué manera yo me siento presionado por el control que se está ejerciendo acerca de mi trabajo, ¿vale? Y, bueno, de ahí imagino que puedes alcanzar, ¿no? Incluso por experiencia que hayas vivido, si en determinadas situaciones te has sentido afectado o afectada precisamente por cómo se estaba controlando el trabajo. Ojo, eso no significa que hay que eliminar los controles, ¿no? Eso significa que si hay un riesgo derivado de ello, hay que poner en marcha una serie de protocolos, que muchas veces los protocolos no tienen que ver con que la empresa cambie la forma de controlar a las personas, no, con que la empresa a lo mejor dote a las personas de recursos para que tengan una cierta seguridad, para que no vivan eso como una inquisición. Y muchas personas lo viven como una inquisición, no tanto porque el control que se ejerce por parte de la empresa sea un control inquisidor, ¿no? Sino porque vienen de un bagaje previo, incluso de experiencia previa que hayan vivido en su vida, que les predispone a sentir eso por sus experiencias pasadas. Es decir, vienen con un bagaje con experiencias previas que están condicionando su situación. Por lo tanto, no achacar concretamente la responsabilidad de poner en marcha cambios a los procedimientos de la empresa. A lo mejor los cambios hay que hacerlo en las personas. Hay que tener mucho, mucho tacto y mucha sensibilidad en este aspecto. También tenemos un tercer elemento de riesgo psicosocial derivado de la organización del trabajo, que son las demandas propias del trabajo, ¿no? Es decir, las cantidades de responsabilidades y el nivel de compromiso que existe. La demanda del trabajo tiene que ver sobre todo con el impacto que tiene para terceros, para la economía de la empresa, a nivel económico, a nivel humano, de las decisiones que derivan de mi actividad profesional. Claramente, si una persona siente que sus decisiones y su actividad profesional, el output de su trabajo, el entregable de su trabajo, genera una serie de consecuencias para terceros, ¿vale? El nivel de presión que puede estar sintiendo es elevado, y eso puede ser un efecto que sólo por sí mismo, o en, digamos, en conjunción con otros factores de los que te estoy hablando, puede elevar el nivel de ansiedad, puede elevar el nivel de estrés, y puede derivar en una psicopatología laboral, ¿bien? Las demandas del trabajo. Tenemos un cuarto elemento, que es cómo se gestionan los cambios, cómo se comunican los cambios, cómo se planifican, si son cambios improvisos, si se da suficiente información. Es decir, cuando la empresa está en situaciones de cambio, imagina lo que puede suponer el hecho de que la empresa va a prescindir de aquí a un futuro de una serie de personas, y no saber si nosotros entramos en el lote o no. Puede ser esto, o puede ser un tema de cambios a nivel de procedimiento. Bueno, dentro del departamento realizaremos una serie de nuevas atribuciones de puestos, incluso los puestos que se están ejecutando ahora, se van a ejecutar con un enfoque totalmente distinto, ¿no? Por lo tanto, hay que asumir un rol distinto. Todo ese tipo de cambios, cambios culturales también, a nivel de valores corporativos. Hay que tener en cuenta de qué manera afectan al equilibrio psicológico de las personas. ¿Bien? Quinto elemento. El quinto elemento es el trabajo en remoto o el trabajo en aislamiento, ¿vale? El trabajo aislado, el trabajo desde casa. De qué manera ese trabajo puede ser, en lugar de un alivio para alguna persona, un incordio porque las personas quieren realmente relacionarse físicamente, necesitan un trato personal. Y eso viene a decirnos, sobre todo con lo que hemos vivido con la pandemia, que no hay una norma que sea igual y que vaya bien para todo el mundo. Nunca va a llover al gusto de todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que saber modular de qué manera a lo mejor el teletrabajo para alguna persona puede ser un elemento de alivio y para otra persona puede ser un elemento de estrés, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. No significa con esto que vamos a eliminar el trabajo en remoto porque a la mayoría no le viene bien o vamos a implantar el trabajo en remoto porque a la mayoría sale beneficiada, ¿no? No, hay que considerar también, pues, para determinadas personas, cuál puede ser el mejor equilibrio, ¿bien? La mejor ecuación, por así decirlo. Vamos al sexto elemento de riesgos psicosociales derivados de cómo se organiza el trabajo en la empresa, que es la carga y el ritmo de trabajo. Hay distintas cargas de trabajo. Pueden ser físicas, pueden ser sensoriales, de estar pendiente de muchos estímulos a la vez, y obligan, por ejemplo, a la multitarea, que eso es un elemento incentivador del estrés laboral. Hay también cargas de tipo cognitiva, es decir, personas que tienen que trabajar con mucha información o que cuyas decisiones implican una serie de consecuencias, hay que calcularla, un trabajo intelectual importante, ¿vale? Y también hay cargas de tipo emocional, ¿vale? Sobre todo en aquella persona que tienen que trabajar con mucha velocidad, responder rápidamente a cambios, trabajar con otras personas, atención al público, todo esto hace que, bueno, si has desempeñado labores de atención al público, conoce a alguien que realiza labores de atención al público, sabe lo desgastador que es el hablar en público, el relacionarse con personas, el tener que convencer a personas a veces, el tener que argumentar, y todo eso son cargas de tipo emocionales, ¿no? Hay que considerar toda esta variabilidad de cargas, de qué manera están afectando al estrés que puede estar experimentando la persona, incluso derivando en cuadros de burnout, ¿vale? De síndrome de trabajador quemado. Vamos al séptimo elemento, que tiene que ver con las horas de trabajo y la programación. De qué manera el hecho de realizar trabajo en determinadas horas, en determinados horarios, pausas, por ejemplo, con un determinado ritmo, hace que la persona sienta estrés, la persona sienta ansiedad, en fin, en las horas de trabajo sabemos, por ejemplo, que la nocturnidad afecta de una manera considerable al estado de ánimo de las personas, ¿no? La misma nocturnidad, por lo tanto, hay que poner en marcha una serie de mecanismos para paliar los efectos de la nocturnidad, ¿bien? Claramente, hay personas que la nocturnidad les encanta, ¿no? Pues entonces, bueno, hay que tener en cuenta, claramente, lo que he dicho antes, que nunca va a llover al gusto de todo, pero que la empresa sabe modular y está midiendo, sobre todo, el impacto en determinado departamento, en determinada zona de trabajo, en determinado colectivo, el impacto que están teniendo esos factores de riesgo. Bien, tenemos el último factor de riesgo psicosocial derivado de cómo se organiza el trabajo en la empresa, que tiene que ver con la seguridad y la continuidad del empleo. Sabemos que, por trabajar en determinados sectores, con mucha precariedad, esa precariedad lleva a las personas a no poderse centrar claramente en su trabajo y estar constantemente pendientes de qué es lo que puede pasar, si serán ellos los implicados en la próxima no renovaciones, ya no son expedientes de regulación de empleo, sino que la empresa, al final de la campaña, pues no renovará a determinadas personas. Vivir en esa incertidumbre, ser un precario o una precaria, pues afecta claramente a la seguridad y salud de las personas a nivel psicológico. Genera toda una serie de cuadros emocionales, genera incluso trastorno de adaptación al cambio, en fin, hay que tener en cuenta todos esos aspectos y ver de qué manera a lo mejor determinadas partes de la producción de nuestra empresa, para determinada parte de la producción de nuestra empresa, ese elemento de la seguridad, la continuidad del trabajo, está generando malestar y, bueno, de qué manera se puede paliar. Simplemente a veces no es cambiando las políticas, sino dando mejor información y más seguridad a la hora de dejar muy clara cuáles pueden ser las expectativas también. ¿Bien? Esos son los ocho elementos que te detallo desde la norma 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo, que definen cuáles son los aspectos de riesgo psicosociales derivado de cómo en la empresa se organiza el trabajo de las personas. Ahora, ¿quieres conocer cuáles son las sugerencias que da la misma normativa para paliar esos elementos de riesgo? Sí, porque la normativa también no solo te dice cuáles son los elementos, sino te dice qué hacer para resolver el impacto que tienen. ¿Quieres conocerlos? Venga, entonces, lo vamos a ver en otro vídeo donde te los voy a detallar. Para eso, suscríbete al canal, dale a la campanita y sobre todo, sobre todo una cosita, me gustaría saber de todos esos riesgos que yo te he comentado, ¿cuáles son aquellos que crees que te están afectando más en tu trabajo? Cuéntamelo en los comentarios, te espero ahí para dar lugar al debate y por supuesto, si este vídeo crees que puede ayudar a otras personas, compártelo, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a contar qué hacer para resolver todos estos factores de riesgo.